¿Cómo restablecer la contraseña para tu cuenta de SalesOp? Para asegurar la información que tienes en tu CRM, puedes modificar tu contraseña de forma muy sencilla. Si no recuerdas tu clave y no has podido acceder, solo ve a www.salesop.com diagonal login. Da clic en la pregunta ¿Olvidaste tu contraseña? Ingresa el correo electrónico con el que creaste tu cuenta. Recibirás un email con el enlace y podrás establecer una nueva. Si lo que deseas es modificar la contraseña que tienes actualmente, ve a tu menú personal ubicado en la parte superior derecha. Es donde está tu nombre. Da clic en Mi cuenta y luego en el botón Editar usuario. Se abrirá el cuadro con tu información. Da clic en el botón Actualizar contraseña y elige una nueva. Recuerda que debe tener 8 caracteres, minúsculas y mayúsculas, números, por lo menos un símbolo. Por ejemplo, un signo de puntuación. Es una buena práctica de seguridad cambiar tus contraseñas constantemente. Te recomendamos hacerlo parte del mantenimiento de tus cuentas en Internet.